qué tal amigos soy el profe raúl en este vídeo les voy a enseñar cómo vamos a probar una bobina de encendido vamos a utilizar estas dos bobinas para la prueba que vamos a hacer vamos a ver cuál de las dos bobinas funciona mejor o cuál de las dos bobinas puede pasar la prueba que vamos a hacer para poder probar una bobina de encendido vamos a utilizar un condensador como este que vemos aquí en este distribuidor este condensador pues te va a costar unos 30 40 pesos y pues te va a servir para no nada más para probar este tipo de bobinas puedes probar también una bobina como este tipo que está aquí es un paquete de bobinas de ford pero pues ese ya ocuparía con diagrama en mano ver cuál es la terminal de alimentación y cuáles son las terminales de negativo de bobina aquí en estas bobinas de tipo botella lo puedes identificar muy fácil porque aquí está marcado el negativo y está marcado también el positivo aquí en la bobina entonces la bobina de encendido para poder hacer la prueba de banco necesita una alimentación de 12 volts aquí en la terminal positiva y pulsaciones negativas aquí en la terminal negativa entonces vamos a utilizar este condensador para poder hacer la prueba entonces miren lo vamos a quitar desde aquí desde el platino tiene una conexión internamente entonces lo vamos a quitar esta conexión necesita estar bien aislada si se fijan aquí tiene el aislante también del platino si no está bien aislado pues el motor que utiliza todavía este tipo de distribuidor pues no va a funcionar entonces este aislante se le tiene que poner otra vez al al platino este lo vamos a dejar por aquí por un lado este no nos va a servir ahorita para la prueba lo único que necesitamos es este condensador y se facilita utilizar un condensador de este tipo de volkswagen porque tiene así dos terminales entonces va a la prueba fíjense bien vamos a utilizar unos caimanes y le vamos a poner uno de estos caimanes aquí al cuerpo del condensador y lo vamos a derivar aquí a tierra está negativo ok vamos a utilizar otro cable otro caimán citó y lo vamos a poner aquí en el positivo de la bobina ahí está positivo y con una lámpara de pruebas vamos a checar que si le llegue la alimentación es que es posible que si este caimán citó no sirve tú estás bien confiado haciendo la prueba ya le checas aquí y si no le llega la corriente aquí a la bobina pues no va a funcionar la prueba vas a pensar que la bobina no sirve cuando tu problema es el caimán pero está miren aquí llega la alimentación ahora vamos a checar que esta misma alimentación de voltaje que le llega aquí en la terminal positiva de la bobina está salga por aquí por el negativo pero para esto tiene que estar desconectado así como lo tenemos ahorita aquí no tenemos ningún cable conectado aquí a la bobina entonces checo que en el devanado primario le llega aquí su voltaje y que salga por aquí entra por el positivo y sale por el negativo ok entonces hasta ahorita lo que hemos probado el devanado primario de la bobina de encendido está en buenas condiciones hasta ahorita ahora vamos a ver ya haciendo la conexión completa con el condensador fíjense bien este este cable que le estoy poniendo aquí en la torreta central lo vamos a conectar también acá a tierra porque este va a ser para interceptar la chispa entonces ahí está conectado también a tierra y ya lo último que nos falta es poner un cable de aquí del negativo de la bobina de encendido se lo vamos a poner aquí a cualquiera de estos dos cables del condensador no importa es el mismo cable lo vamos a poner aquí en este terminal y lo que vamos a hacer este mismo cable le vamos a dar toquecitos aquí a tierra aquí estaríamos simulando nosotros al poner los toquecitos a tierra estamos simulando que la bobina de encendido recibe las pulsaciones de negativo como debe ser en cualquier sistema de encendido recibe las pulsaciones de negativo y la bobina tiene que generar el alto voltaje entonces ahí va la prueba fíjense bien ahí está ahí cuando le estamos dando los toques a tierra ahí está generando el alto voltaje de encendido vean cómo salta la chispa ahí se están generando unos 9 mil 15 mil voltios depende de la bobina de encendido ahora vean cómo cómo es el efecto si yo lo pongo a tierra ahí no salta la chispa hasta el momento que lo despego ahí salta la chispa lo conecto a tierra no salta despego y es cuando salta la chispa porque se está haciendo se está cargando el devanado primario está conectado a tierra no salta desconecto y es cuando salta la chispa ahí está entonces así es como vamos a hacer la prueba a la bobina de encendido ok entonces esta primera bobina que acabamos de probar si funcionó ahora así como está vamos a hacer la conexión de esta otra bobina de encendido el positivo se lo voy a pasar aquí al positivo de esta bobina está este de la torreta central se lo voy a pasar aquí a la torreta central de esta bobina y el negativo vamos a poner aquí es exactamente la misma conexión que hicimos en la otra bobina de encendido entonces piense bien ayer estoy mandando las pulsaciones de negativo y esta bobina no genera el alto voltaje de encendido vean no está generando aquí el chispazo que estaba diciendo o que vimos en la otra bobina está entonces quiere decir que estas bobinas de encendido la única que funciona es esta la de color rojo la otra bobina no funciona entonces esta prueba te sirve para que puedas descartar si la bobina está en buenas condiciones o no y evites un gasto innecesario que no pienses sabes que no hay chispa es la bobina y vas y compras la bobina no puedes hacer la prueba de banco ya saben nada más ocupas unos caimancitos un condensador y ya se la prueba de banco y ya si funcionó la bobina pues ya sabes que este nuestro problema puede ser el módulo de encendido la computadora etcétera y y Gracias por ver el video.